Un día muy especial para todas las mujeres de nuestra comunidad universitaria, para las profesoras, las estudiantes, las administrativas y nuestras egresadas en todo el país, el territorio nacional y para todas las mujeres de Colombia y por supuesto el mundo. La lucha de las mujeres ha sido ya durante muchos siglos, dos siglos, porque durante 6.000 años prevaleció el pensamiento masculino. Ahora tenemos un cambio cultural muy importante y se debe comprender que el 50% de la sociedad somos las mujeres y que tenemos que trabajar en la inclusión de las mujeres en la sociedad y todavía nos falta mucho para lograrlo. Inclusive en nuestra universidad todavía nos falta mucho para lograrlo. En el día de hoy lo mejor para todas y siempre estar presentes en todas las tareas de la nación, en todo lo que hacemos, porque realmente somos importantes y tenemos que avanzar juntos. Muchas gracias para todos y un abrazo muy cordial en el día de hoy para toda nuestra comunidad. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.